Tú me mataste a decir, en un papelito blanco Tú me mataste a decir, en un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo y yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel, que tenías a quien querer También me decía el papel, que tenías a quien querer Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz y ahora canto como un niño. Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías, tú me mandaste a decir que ya tú no me querías. Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría, y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría, de tus desprecios me río, de tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado, porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado, porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz y ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz y ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz y ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz y ahora canto como un niño. Gracias por ver el video.